Y que me acuerdo de la nena a la escuela. No puede ser tanto dolor. Están impresionantes las muestras de afecto. Están buenísimas, todo el mundo la quería. Una amiga de tu hija, de alguna persona que estaba acá también despidiéndola. Sí, iba a la escuela con minera de Salita de Tres, acá de la escuela. Premendo, señora. Gracias, disculpe. Bueno, ahí está la mamá de una de las amigas de Tiziana. Acá están también su grupo de amigos que se han acercado con flores. Están también ellos encabezando una oración por la nena, por Tiziana. Vamos a ver, chicos, disculpen, estamos en vivo. Queríamos saber si alguna quiere decir alguna palabra para Tiziana, por Tiziana, por el momento que estábamos atravesando. ¿Ustedes, chicos? Bueno, realmente lo que invade este lugar y es más que comprensible y doloroso es el silencio. Recién hicieron un minuto de silencio que incluso la gente que estaba acá lo extendió porque, bueno, nadie quiere hablar, nadie quiere hacer mención de nada. Hay mucho, mucho dolor en este lugar. Los carteles que han traído los amigos es Justicia Portiziana, Unidos en Oración Portiziana. Ahora en algunos minutos vamos a ver si podemos hablar con alguna docente de ella que también tuvieron esta voluntad de poder hacer una misa en su nombre en este lugar. Y también hay vecinos y vecinas que se van acercando a traer flores y que nos cuentan que no la conocían, pero que están inmensamente dolidos y conmovidos por todo esto que está pasando.